Esperamos que a la brevedad posible se pueda continuar con los actos procesales para finalmente lograr que la justicia internacional también nos dé acceso a los bienes que se tienen en el exterior. En los últimos días se ha podido conocer que la familia Sosa tiene una casa en el país de Canadá por más de un millón de dólares donde vive una de las de los familiares de la señora Sosa. Entonces todos estos bienes más los que ya se tiene reportado tanto en Argentina como en Brasil van a ser requeridos a través de la justicia internacional y los canales pertinentes para poder recuperar estas millonarias cifras que han sido robadas a las arcas del municipio. ¿Qué bienes son? ¿Departamento, casa, lo que sea? En el caso de la señora Sosa se tiene alrededor de 11 inmuebles, se tiene vehículos y se tiene como le digo identificado aparte muchos inmuebles en Argentina, en el Brasil y la última indagación que se ha hecho de una casa, un inmueble evaluado en más de un millón de dólares en Canadá. Con esto estaríamos sobrepasando con todos estos bienes más de 20 millones de bolivianos que ya han sido ubicados en bienes, solo en estos bienes en lo que es Bolivia y el de Canadá. Y todavía se debe evaluar porque en la Argentina se habla de condominios, se habla de yates, de lujo. Entonces esperamos con esto poder por lo menos llegar a los 100 millones de bolivianos para poder recuperar los más de 200 millones que se tiene a este momento identificados como daño económico en los diferentes procesos contra la exalcaldesa Angélica Sosa. Al ratificar esto ya el juez, como indica usted, ¿significa que ya directamente pasan al gobierno municipal o qué procedimiento es el que se sigue? No, lo que ha pasado en este caso, él ratifica que son bienes incautados. En el caso de bienes incautados, estos pasan a dominio de Dirkabi, que es la que está a cargo del control de lo que son bienes incautados.